Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos, yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Desarrollado por la empresa PQ, en alianza con Hyperkin Labs, ahora podrás jugar con tu celular como si fuera un Game Boy, gracias al Hyperkin Smart Boy. La ventaja de este gadget es de que puedes reproducir tus cartuchos del Game Boy y el Game Boy Color, este gadget salió en el mes de junio para Estados Unidos a un precio de 59 dólares con 99 centavos, incluye una batería que dura por 5 horas y se va cargando a través del teléfono. El Hyperkin Smart Boy es compatible con cualquier teléfono que tenga una entrada USB-C y es compatible con varias aplicaciones de Android y plataformas similares. Steamforged Games, mejor conocidos por haber desarrollado el juego de mesa de Dark Souls, ahora están planeando un nuevo juego inspirado en Resident Evil 2. Steamforged planea realizar un Kickstarter en el otoño de este año, tal como lo hicieron con Dark Souls, para buscar fondos para el desarrollo de este nuevo juego de mesa. Por el momento solamente se conoce el teaser que estamos viendo en estos momentos. Mewtwo se incorpora a Pokémon GO, el Pokémon legendario, clon de Mew, Mewtwo, llegará a Pokémon GO. En las siguientes semanas, Mewtwo solamente estará disponible en una nueva modalidad de los rides o incursiones, las ride battles exclusivas serán solamente por invitación. Estas incursiones o rides estarán ligadas a ciertos gimnasios de manera temporal en varias partes del mundo. Para recibir una invitación, deberás haber completado recientemente y exitosamente una incursión en el gimnasio donde se llevará a cabo esta exclusiva. Las invitaciones que se enviarán incluyen la advertencia anticipada de cuándo se llevará a este evento, para que te puedas coordinar con otros jugadores para poder derrotar y capturar a Mewtwo. Por el momento Mewtwo es exclusivo para aquellos jugadores que participaron en el evento de Pokémon GO en Yokohama Japón. El día de ayer, Nintendo lanzó un video para celebrar los 25 años de Kirby, en donde podemos ver la historia de esta bolita rosa. Al final de dicho video podemos ver un adelanto del nuevo juego para el Nintendo Switch de este personaje. Además, para aquellos fans de la música de Kirby, el streaming de un concierto orquestral de la música de los videojuegos de este personaje está disponible por alrededor de $22 dólares en la plataforma japonesa de videos Nikoniko. El vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts asegura que si el port de FIFA 18 es exitoso en el Nintendo Switch, podrán ver los usuarios de esa consola más títulos de la empresa. Muy al estilo de declaraciones que han hecho ante los ejecutivos de esta compañía, ellos están dispuestos a apoyar todas las plataformas que tengan consumidores. Cabe destacar que la versión de Nintendo Switch de FIFA 18 no incluye algunos modos que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One si tienen. Como el modo de historia The Journey, FIFA 18 estará disponible para la mayoría de sus plataformas el 29 de septiembre de este año. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.